El futuro que no viene Y el pasado ¿Estás acá? Sí Ah, creí que no estaba Sí, estaba acá, Clara ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué? No fijas, ma Escuché todo lo que te dijo Valentín No pude evitarlo No voy a hacer nada Tiene su mujer, tiene su hijo Dije que me abría y lo voy a mantener Así baje la nona del cielo, lo mantengo Prima, vos sos una mujer inteligente Siempre lo fuiste Y no podés estar con la idea de que Por más que Evara vaya a ser padre Esté condenado a vivir con una mujer que no ama ¿Que no ama? Que no ama Que no ama a Susena No estoy tan segura Pero escúchame, él no te dijo hace poco lo que sentía por vos Me dijo Me dijo tantas cosas A la menor oportunidad de poder estar juntas Llego al departamento y lo encuentro instalado con a Susena Ay, joder No podés olvidarlo, Clara De eso tenés que estar seguro Yo no soy nadie Para hablarle sobre la vida sentimental A nadie Porque a mí me fue muy mal Pero mi amor, si seguís así Vas a terminar en un geriátrico Deprimida, sola Y lo único que te va a ir a visitar voy a ser yo Con factura Pensalo, él te necesita, Clara Y vos también, él Ahí está Ahí ¿Sí? Bueno Bueno Ustedes son entrenadores de tiempo completo ¿No es cierto? Yo sí Bueno, yo en realidad no Dedico parte de mi tiempo a entrenar estos paquetes que ves acá atrás Y bueno, después entreno yo Ya que considero que todavía tengo condiciones como para aspirar a una pelea en este club de mala muerte Ajá Y qué opinan respecto a la pelea Guevara-Guevara ¿Cómo la ven? Bueno, va a ser una pelea difícil porque los dos son muy buenos boxeadores Están los dos en muy buen estado atlético Así que considero que va a ser una pelea difícil Estoy de acuerdo con el público Aunque me parece una pelea peligrosa sobre todo Teniendo en cuenta la rivalidad que tienen ambos contendores Sí, pero bueno Ya ellos antes habían peleado Ya se midieron ¿No es cierto? Sí, sí, es cierto Bueno, lo que pasa es que uno de alguna manera se encariña con estos muchachos Este, bueno, lo que queremos es que no se lastimen Sobre todo teniendo en cuenta que Don Tito es tan miserable Que seguro que el seguro médico no le cubre nada Ajá Bueno, está bien Muchas gracias ¿Eh? No, no Cortamos Cortemos ya Bien Bueno, les agradezco, chicos Perdona, Camila ¿Cuándo sale este aire? Esto y... Ay, no lo sé todavía Pero cuando salga yo te aviso Uy, listo, dale Cualquier cosita que necesité ya sabes Bueno, muchas gracias No, gracias a vos Gracias ¿Qué haces? Hola Perdón ¿Todo bien? Bien, bien Yo estoy trabajando Mucho ¿Vos recién llegás? No, vine hace un rato Lo que pasa es que salí y bueno No nos vimos por eso Bueno, yo me voy, ¿sabés? Chau, pará, pará, pará un segundo Eh, ¿tenés un minuto? Quiero que hablemos De lo nuestro Está bien ¿Y Griselda? ¿Y Griselda? Eh... Griselda no, no, no hablé todavía Lo que pasa es que no pude Porque bueno, ella justo, bueno Se puso mal y... Está bien No le pude decir nada No, 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 está bien No me expliques nada, Valentín Bueno Lo único que te pido es que, bueno Cuando quieras hablar de lo nuestro Tengas resuelta tu situación Chau Está bien Es calor, lobo Impresionado ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Salir? Sí, con Griselda Buenísimo Buenísimo Muy bien Che, ¿qué pasó con el quilombo que salvaba una promotora? ¿Todo bien? Bueno, menos mal que me salvé Por un pelito Y menos mal que llegaron los chicos Porque si no, no contaba el cuento Igual, loco, vos te metés en barba y... Igual me sirvió para arreglarme con Griselda Así que por ese lado estoy contento Estoy muy contento ¿Vos cómo andas por algo en casa? Y tratando de repartirme, ¿viste? ¿Cómo repartirme? Y sí, estoy comiendo un poquito de nueve Un poquito de maní, de apio Me dijeron que te da energía Pará ¿Estás saliendo con las dos todavía? Y sí, Gil Más vale Pero, Fede, vos te... Pero... Pero, no podés hacer eso No te das cuenta No, no entendiste Todavía te lo dije hace un tiempo No podés, no podés estar así No, no, no Vos no me dijiste que me vas a ver No me voy a poder No me voy a poder, loco Escuchame, ¿no me dijiste que amabas a Belén? Ya va Amaba, amaba Sí, amaba Me cabe la mina, está bien Me cabe la mina, dulce, simpática, desinocente, está bien ¿Y qué haces con la otra? Dime la tía, está buena, Gil Bueno, está bien, está bien No, no se... Escuchame un cachito Vos ahora sos un hombre sano Estás con trabajo Estás en un momento de tu vida más o menos correcta ¿Por qué la desperdiciás haciendo ese Teje y maneje con las dos mujeres Y podés ir con una y bien? Haceme caso Yo con todo esto que me pasó con las mujeres Algo sé Besito, besito Hola, vasquito ¿Cómo estás? ¿Viniste a buscar a Guevara? Porque mirá que Guevara no está, ¿eh? No, ya sé, está en su casa ¿A qué viniste a buscar a mí? Viniste a buscar a mí Cuidado con la chicha que es muy celosa Dale un besito a ella también, ¿sí? Chau Qué bien que se te ve Dormiste bien anoche Eso no es asunto tuyo Fracasadito Vine a decirte que lo dejes de joder a Guido Porque si no te vas a arrepentir Mirá vos Tú no jugás limpio, ¿eh? Por una sola vez en tu vida Te portás como un hombre Y esperás estar arriba del río Vos no sabés nada Dejate de joder No sabés nada Que el único que no jugó limpio Que te gusta hacer a vos El único que no jugó limpio en la vida Fue Guido Yo simplemente estoy tratando De vengar a mi viejo Porque él no puede hacerlo Porque murió por culpa de tu noviecito ¿Cuándo vas a seguir con ese versito Que nos tiene hartos a todos Y lo repetís, y lo repetís Y no te lo crees ni vos ¿Eh? El problema es que vos tenés Que estás reventado de la envidia Muerto Sí Porque lo envidiás Lo envidiás porque Todo el mundo lo admira Y seguramente tu padre También lo admiraba a Guido Estás diciendo cualquier cosa Estás equivocada Estoy equivocada Porque sabés qué pasa Sabés por qué a vos te enferma Que Guido sea una buena persona Y que todo el mundo lo quiera Porque Guido es una persona querible Es una persona admirable realmente Es una buena persona Vos no tenés ni idea De lo que eso significa A mí nadie me va a decir Sabés